Estamos por iniciar, estamos por iniciar este grandioso desfile, este grandioso desfile que como cada año, como cada año, llevamos a cabo aquí nuestro hermoso Kimichis. Gracias a todos los que están viendo el video, gracias a todos los que han estado observando cada uno de los videos que estamos compartiendo. Y así empieza, así empieza nuestro grandioso desfile. Señoras y señores, arriba Kimichis Nayarit. Arriba Kimichis Nayarit, sí señor. Y no se les quita, sus hembras rechulas son todo un primo. Nosotros sabemos querer a la buena, cuando a una hembra amamos, juramos amor. Y aquel que se meta, tiene su condena, le rasgamos el alma por vida de Dios. Guerra, 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 guerra diente, cuna de valientes. Rayar, rayar los altivos, así es Nayarit, Nayarit. Arriba Kimichis 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 Nayarit. nada nos importa por ver que es la paz hola hola saludos a la familia buenos hambranos saludos a la familia no los pegue tanto para que se vean o que luzcan no y debiendo darle para adelante porque la sombra el sol está fuerte niños, niñas hola hola volteando para acá que guapas, que guapos eso, el si sabe ir a ir dedito arriba dedito arriba gracias, muchas gracias ay que hermosas niñas aquí si que se completó bueno pues aquí están miren los niños de preescolar participando con muchas con muchas ganas en este gran desfile para conmemorar el 89 aniversario de la dotación de tierras el kinder preescolar Miguel Hidalgo y Costilla aquí está su banderina aquí está su su escolta sus niños con su uniforme muy bonito y acá traemos un tractorista un 50-20 mira nomás un 50-20 John Deere clásico de clásicos con un chofer de los de lujo chaparrito un saludo viene medio enojado de tanto trabajar ha trabajado mucho en el tractor ha trabajado demasiado en el tractor y luego todavía lo ponen a desfilar ustedes a ver los niños de a caballo donde están los niños de a caballo esos niños de a caballo un saludo un saludo así así hay las niñas de a caballo también hay niñas de a caballo compadre un saludo compadre compadre no quien me falta quien me falta hola niñas guapas a ver un saludo que bonitos caballos que bonitos caballos que bonito caballo compadre vámonos acomodes el sombrero mamacita se arranco van llegando el comisario de ejidal y van entonando las notas musicales del himno agrarista en este momento honrando la memoria de aquellos que ya no están pero que fundaron este hermoso pueblo con tanto amor con tanto esfuerzo y sacrificio algunos hasta dieron la vida por nosotros hola 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 saludos a Estados Unidos saludos a Estados Unidos la familia García María García y toda la familia García jóvenes 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 aquí andamos aquí andamos arrímense arrímense hola guapas hola guapas buenos días buenos días en esta esquina puras guapas veo hola hermosura de mamá hola 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 puras guapas puras guapas puras guapas ¡Gracias! 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 ¡Visiten la página de Enemigos Bruno! ¡La página Kibichis! y su canal también, ahí les encargamos él también promueve como yo, todo lo hermoso de nuestro quimichis únase maestra únase, ándale dale tabito vengase al desfile, vengase vengase luchando por nuestro adelo murieron muchos hermanos que Dios los tenga en el cielo ¡Arriba quimichis! ¡Arriba quimichis! ¡Arriba quimichis! ¡Arriba quimichis! ¡Arriba los que lo fundaron! una fiesta que no podemos dejar pasar honrando la memoria de aquellos que nos dieron esta hermosa comunidad de quimichis nayarit hermoso pueblito hermoso lugar un lugar de muchas tradiciones de gente buena trabajadora que ayuda que es solidaria con las personas que necesitan apoyo para algo este es quimichis este es quimichis el pueblito que tanto amo y aquí viene el jardín de niños miguel hidalgo y costilla niños de 656 añitos participando bien alegres y contentos desde ahí desde esa edad se les inculca el amor por su pueblo el amor por su municipio por su estado por su méxico ahí está su presencia activa y desde muy niños desde muy niños se les inspira a respetar la bandera y a participar maestra a respetar el el ávaro patrio y a participar en nuestras actividades las actividades que en donde me conmemoramos la fundación de nuestro pueblo este nuestro quimichis señores el que llevamos en nuestro corazón y muchos paisanos que tiene que alejarse de él con dolor para buscar un mejor futuro bueno lo extrañan muchísimo y recuerdan estos tiempos como cuando como estos niños y jóvenes también ellos participaban en estos desfiles a poco no se acuerdan de aquellos tiempos mi amigo germán lovatos mi amigo gerardo amparo a poco no se acuerda mucho también usted amiga betty bueno castañeda mi amigo raúl raúl carrizales que se hizo del municipio de tecuala cuando se encontró esa hermosa mujer con la cual se casó y formó su familia luz garcía mi amigo de alberto estrada como como extraña en este pueblito yo sé que si verdad yo sé que si lo extrañan buenos días maestra rancho la pastura presente con sus jinetes con sus caballos puro quimichis nayarín señores puro quimichis nayarín aquí van los campesinos y campesinas con sus asadones allá va uno con su escarbadora sus machetes armados para el trabajo así son nuestros campesinos y ahí van los niños representándolos ahí van los niños representándolos ganadería pesca agricultura aquí tenemos la representación del puente de la barra es que vemos ahí algo así la representación del puente de la barra y aquí van los niños con sus tarrayas señores ahí van los niños con sus tarrayas y su characa aire se lleva hasta su characa que la characa pues ese 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 aditamento en el que echan los camarones aquí viene la escuela andrés magallón su banderín su escolta profe y la participación de las reinas ella es la reina del día del niño 2024 saludos a la familia de mi amigo germán lobato no échele fregazo no 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 Esta es la participación de la reina, la participación de la reina de nuestro ejido, la reina de los niños 2024, la reina de la primavera. Aquí está la reina de la primavera. Aquí tenemos los príncipes del arco iris. Princesa de las flores. Aquí venimos y tenemos nuestra princesa de las flores. Adiós. Adiós. Eso. Bueno, esto es el ambiente y la alegría de nuestro quimichis. Hoy, 5 de mayo de 2024, las familias participando con su presencia, observando a cada desfile, a cada grupo de estudiantes, de maestros y de participantes en este grandioso desfile. A ver, niños, niños. La reina de las mariposas. Los niños, los niños, los niños. Los niños, los niños. Los niños, los niños. Los niños juntando los dulces que avientan los reyes. Los niños. 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 las mujeres charras, las mujeres charras también, también participan, también participan hola, se anda queriendo descontrolar ese caballo, se anda queriendo descontrolar enseguida tenemos la escuela secundaria técnica número 14 con su grandiosa banda de guerra esta banda de guerra que nos ha dado tantas satisfacciones ganando infinidad de premios en los concursos que se han realizado a nivel municipal y estatal esta banda que ha estado siempre a cargo del profesor Sergio Millán ahora con uniforme nuevo y aquí tenemos la escolta esta grandiosa escolta de nuestra escuela secundaria técnica número 14 no se escondan, no se escondan a los que se esconden los busco más a los que se esconden los busco más hasta que los hago que salgan hola, hola tío, tío no se por qué se esconden, si son los que vienen de aquí Michis, estamos guapos y los que vienen aquí Michis también, ¿verdad compadre? yo 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 Gracias.